... Sí, hola, muy buenas tardes. Yo soy Alfonso Cortés, soy ingeniero técnico de obras públicas, director técnico de AC2 Ingeniería Preventiva y les voy a exponer una presentación sobre algunos motivos de por qué hacer prevención de riesgos laborales. ¿Por qué hacer prevención de riesgos laborales? Quizás habría que preguntarse por qué se hace prevención de riesgos laborales o incluso se hace prevención de riesgos laborales. El objeto de la jornada o lo que intentaré transmitirles en estos minutos que estaré con ustedes será conocer una serie de argumentos que nos obligan a prevenir los riesgos laborales, una serie de argumentos fuera de lo que podríamos considerar actualmente la ley, siempre ha sido o quizás ha sido el aspecto más importante que nos ha obligado o que nos hemos visto obligados a hacer prevención y entendemos que hay motivos más que suficientes que iremos exponiendo y que iremos viendo a lo largo de esta charla para hacer prevención. De lo que se trata también es de asumir que prevenir los riesgos es algo más importante que el cumplimiento de una ley, sobre todo de un cumplimiento formal, yendo al cumplimiento del espíritu de la ley, iríamos a conceptos mucho más importantes que el cumplimiento meramente legal. Y por último, me gustaría poder o llegar a transmitirles a través de estos conceptos que se identifique la prevención o que se pueda considerar la prevención como algo básico, actual y natural, no un mero cumplimiento de una normativa, sino algo que lleva una serie de valores mucho más importantes que ellos. Intentaremos, como dice el título, por qué hacer prevención, primero una consideración de qué es prevención para centrar la materia sobre la que vamos a hablar, luego veremos qué es el fondo o el grueso de esta presentación algunos motivos para hacer prevención y, por último, por qué no se hace prevención. Es decir, si vemos una serie de motivos que nos parecen fundamentales o necesarios que nos obligan a hacer prevención, ¿por qué después de todo eso no se hace prevención? Para definir qué es la prevención, tenemos que hacer varias consideraciones. Es que prevención podríamos decir que es predicción, que es anticipación, que es planificación. Por lo tanto, la prevención requiere proactividad. Sin embargo, lo que no es la prevención, la prevención no es improvisación y de ningún modo es reacción. Por lo tanto, la prevención la podemos asociar a la proactividad. Lo contrario sería la reacción. Por ejemplo, ante una situación de un accidente, típico, faltan medidas preventivas, se decide poner esas medidas que faltaban. ¿Qué ha faltado ahí? ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho reacción. Lo contrario, prevención. Haberse anticipado esas medidas preventivas, haberlas puesto antes. Faltaba formación. Después de producido el accidente, se decide dar esa formación. ¿Faltaban equipos de protección? Después de producido el accidente, se investiga, se detecta que faltaban equipos de protección, se compra. Bueno, pues la prevención es anterior. Es decir, analizar las situaciones que pueden materializarse en un riesgo y a posteriori, una vez hecho ese análisis, proponer o desarrollar las medidas preventivas necesarias, ya sea la formación, los equipos de protección, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la prevención requiere proactividad, anticiparse. La prevención, esto de lo contrario, es mucho más pasivo. ¿Qué obliga, por lo tanto, a un prevencionista, la labor del prevencionista? Anticiparse. Para ello, tiene que visualizar los trabajos que se van a desarrollar, imaginarlo, suponerlo, quién lo va a desarrollar, qué formación requiere el que lo va a desarrollar, qué riesgo se puede encontrar y a partir de ahí, de esa visualización imaginaria, diseñar las medidas preventivas o los equipos de protección que sean necesarios o, si pudiera ser, eliminar los riesgos si surgieran. Es evidente que no se puede prevenir sin conocer todo eso que decía y, por lo tanto, no se puede prevenir sin una información, sin saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, para qué, de qué manera. Y sin la formación para poder interpretar en base a lo que se van a hacer y los riesgos que surgen, qué medidas preventivas se pueden utilizar, qué equipos de protección se pueden utilizar, qué vigilancia de la salud se debe aplicar. Por lo tanto, podemos concluir que no se puede hacer prevención sin tener una información, sin tener una formación, unos conocimientos y, por supuesto, sin tener unos recursos, recursos humanos, recursos materiales. ¿Motivos para hacer prevención o por qué hacer prevención? Si hacer prevención consideramos que es anticiparse al riesgo, predecirlo antes de que surja para controlarlo o si se puede eliminarlo y si el objetivo último de la prevención de riesgos es conseguir que el trabajo no genere, no potencie, patologías físicas, psíquicas, sociales al trabajador, entonces tenemos que considerar que hacer prevención sería lo natural, lo lógico y lo justo y, por lo tanto, podríamos decir que el primer motivo para hacer prevención si es algo natural, es lógico y es justo, es por ética profesional, por deontología. Es decir, hoy día, un profesional que diseña una máquina, que diseña una obra, que organiza un departamento, una empresa, no se puede permitir el lujo de no considerar la prevención como un elemento más, no se puede permitir el lujo por ética hacia su propia profesión al ejercerla, no plantearse que puedan haber situaciones de riesgo y que como consecuencia de esas situaciones de riesgo pueda haberse mermado la salud de trabajadores o de colaboradores suyos o incluso de terceras personas usuarias del propio servicio. Por lo tanto, podríamos considerar la ética profesional como el primer motivo para hacer prevención. Como segundo motivo, pues por justicia social. ¿Por qué por justicia social? Porque, evidentemente, no es el recibo que una persona vaya al trabajo y vaya a jugarse su salud o su integridad física o mental o social. El entorno de trabajo que el siglo XXI en el que actualmente vivimos nos demanda es un entorno de trabajo seguro y que respete la integridad del trabajador, sea cual sea su cualificación, su índole o su puesto de trabajo. Por lo tanto, la justicia social sería el segundo motivo que nos impulsaría a hacer prevención. ¿Por qué más? ¿Por qué más motivos? Por el contexto en el que estamos, porque hacemos prevención aquí y ahora y es fundamental tener eso en cuenta, porque estamos en lo que se conoce como Occidente o lo que llamamos Occidente, porque estamos en un mercado de trabajo evolucionado, porque hay un respeto por la salud de las personas, por la vida de las personas y porque se produce una evolución social, porque como pueden ver en estas dos fotografías, vemos dos niños, una en un contexto de la revolución industrial, el otro en un contexto actual, pues hemos evolucionado. En la revolución industrial, los prohombres del momento, nada sospechosos de una moral descuidada, ni mucho menos, todo lo contrario, pues discutían sobre la idoneidad de que los niños trabajasen. Hoy día, en el contexto en el que vivimos debido a la evolución, a la historia que llevamos encima, la consecuencia sería que hoy ese planteamiento nos parecería absurdo. Es decir, la evolución social nos marca y nos obliga también a hacer prevención. Y repito, porque estamos aquí y ahora, quizás hoy, en otro lugar del planeta, pues quizás tienen otros estándares, por desgracia, inferiores a los que tenemos nosotros, quizás en otros lugares del planeta, por suerte, tienen unos estándares superiores. Por lo tanto, eso también nos obliga. Cuarto motivo, pues yo diría que la evolución de la técnica también nos obliga. Tenemos una obligación porque la técnica, los recursos materiales con que contamos hoy, no solo los de hace 15, 20 años y riesgos que antes eran imprevisibles o impredecibles, pues hoy los podemos conocer a priori, los podemos controlar, nos podemos encontrar riesgos pues como un riesgo de asfixia, pues quizás hace 40 años, hace 100 años, nadie podía predecir qué tipo de gas o qué tipo de contaminante había en una determinada atmósfera, en un espacio confinado, antes de acceder. Sin embargo, hoy día disponemos de bombas de muestreo, de equipos de control, de detección de gases y esa evolución técnica nos genera más medios y mejores medios, con lo cual no podemos decir que no existe, no podemos obviarlo, por lo mismo que decía antes, porque vivimos aquí y ahora y por qué esos medios existen y tenemos la obligación de utilizarlos, por lo tanto, la evolución de la técnica resulta un elemento suficiente para también adaptarse en la medida en que la prevención de riesgos laborales debe y puede hacer. Gracias a la evolución de la técnica, pues hoy día se puede hacer una radiografía por rayos X, se puede hacer una mejor vigilancia de la salud que se pudo hacer hace 50 años. Gracias a esa evolución de la técnica hoy podemos contar el número de fibras, por ejemplo, que hay en una atmósfera de fibras de amianto y podemos predecir si hay una atmósfera con un número tal de fibras que pueda generar un riesgo o no. Igualmente, disponemos de medios físicos para protegernos contra ese amianto que hoy día está prohibido. que hoy día nos vemos en el próximo ¡Gracias!